Abogados Carranza y Cubana presentan el nuevo fenómeno de la trova y el rock and pop cubano. Buena fe y su gira Canadá 2007. Montreal 19 de octubre en el Mojito Restaurant. Toronto 20 de octubre en el Hughes Room. Y Ottawa 24 y 25 de octubre en el Rainbow Bistro. Más información y reservaciones en torontohispano.com o al 647-403-7308. Gracias por ver el video.